¿Qué hacemos? Vamos para el Reddit, de una, ¿no? Me he quedado medio atorado, no hice streaming dos días, me quedé atorado. ¡Juja con pelo! Vale, el clásico, ¿no? Foto de Jujas sin gorra en Instagram, síganme en Instagram. Cualquier foto que subo a Instagram es instantáneamente una foto chopeada con monas chinas. La vida nos hizo amigos, pero mirar Sorrilaje y Jujalaj nos hizo hermanos, gente. Hay videitos frescos en Jujalaj, ¿eh? Go check. Suscríbete ahora a Jujalaj. Toda leyenda tiene su debilidad. Sansón, el pelo. Aquiles, el talón. Jujalaj. ¿Qué coño es esto? Jujalaj, has vivido una vida impecable. Bienvenido al cielo. ¡Ajá! Pero ya no tiro el pingüino en las espirras. No me juzgues por ser Jujalajer. Mi mamá me dio la vida. Jujalajer me dio ganas de vivirla. Esto es high quality meme, ¿no? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo gordo! ¡Gordo gordo! ¡Gordo! Scorpion. ¡Gracias! ¡Flawless victory! ¡Porque es gordo! Buena shit, buen chopeido. Men con gorra insta juja. Llevamos así gente un año. ¡Eso es el mío parcero cara de coro aquí, ¿no? ¡Direto de Nova Viçosa Bahía para más un desafío! ¡Manda bala! ¡Eso es el mío! ¡Aproveitar que hoy él no almozó! ¡Eso, mi hijo! Que no mata engorda, ¿vá! ¡Que para dar un saborzinho, ¿vá! ¡Eso! Para reflexionar, número 1, papa girando con música de geometría y dash de fondo simplemente una papa yonaton takonchesumar. Número 2, gato danzando panini este gato eon kuleo perkin si saca los meus pasitos eon kuchesumar e simplemente te hará reflexionar con su música y takulia de fondo. Número 3, gato dron simplemente un kuchesumar e que vuela como sakoe a este gato kuleo perkin te hará reflexionar profundamente como si estuvieras en las nubes tomando té. Número 5, mono girando este mono kuleo sacoe a siempre está girando en kuleo con chesumar y más chichar a kulea mono kuleo yon al te hará reflexionar que estar sentado viendo a un cuadrado kuleo es de oiones kuleos perkinis. Jujabola, jujabola, una bola verde, instajuj. El típico kuleado del chat. Se parece más a Ibai, ¿no? ¿Dónde está la mítica foto de Ibai con gorra? ¿Sí o no? ¿Quién confirma esta shit? Probablemente comiendas un kebab en plato, que es la peor forma de comerse un kebab en mi opinión. ¿Soberano Juha? ¿Cómo? No sabía que salían Hora de Aventuras, gente. Vale, sí, soy el Soberano Juha, pero no contaba con tener que veros el ano. ¿Con veros el? ¿Con veros el ano? ¿Qué veros el ano? ¿Cómo que veros el ano? ¿Qué dice? No solamente dice lo del Soberano Juha, sino que además es sorrilaje esto, ¿no? Pero no contaba con tener que veros el ano. Ah, porque hay culos en el fondo. Soy Mozart. Gracias Juha, gracias Juha por enseñarme el verbo to be in stream. Muchas gracias a ti por poner una foto de pedra recontrafachero, chaval. Mi cara cuando lo doy todo para tener una mejor versión de mí, pero por circunstancias de la vida me sigo sintiendo vacío. Gente, que me parezco a Mac Miller, ya está, ¿no? ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo va a dejar de suceder las comparaciones? Juha o taco. ¿Ok? Se filtra foto de Jujer después de escribir dos puntos V en el chat sin estar suscrito. Gente, no escribáis. Porque ahora estáis pensando, voy a escribir dos puntos V en el chat para hacerme el jijis. No lo hagáis, ¿vale? Sé que lo estáis pensando, no lo hagáis porque os vais... Baneaos diez minutos, gente. ¿Qué hacéis? Os da igual ya. Juha antes. Hola, buen día, gente. Chequen este Breakdance AK47 Car Kill. Le damos al Dark Souls 3 y tal. Gente, llegó mi kebab. Juha ahora. Konichiwa, miren un kilo de cartas de Yu-Gi-Oh. Le damos al Doki Doki o vemos anime. Esperen, que llegó el ramen que pedí. Uh, pido sushi. No os rayéis. Pido sushi. Creo que estoy trascendiendo de vuelta al Juha de antes porque ahora juego Mario 64. Se va a venir esta shit. El otro día me comí un kebab. Por otro lado, gente, el otro día estuve viendo anime. Ante ayer. Sigo viendo Evangelion poco a poco. Sigo viendo Yugi. Pido sushi de vez en cuando. Estoy en los dos mundos. Otra prueba más de que Juha es otaku. Gente, que no cualquier men con una gorra soy yo. Además tiene pelo, claramente. Usted nunca entenderá mi dolor. No había kebab de pollo. Tiene razón, lo siento. A Pedro. A Pedro. A Pedro. A Pedra Fino Viva Pedro Parecidos razonables Mira esto tío ¿Qué es esto? ¿Qué resolución es esta? Mira esto tío Buah es que los detalles Yuyalaj Que babería de confianza Y tal Alto Que bab Celo de cualidad Señor rato menino Niño ratón Menino Volcándose Kebabs a partir de 2019 Menú Bien chopedito 350 Bien fresco 5 pavos De niño ratón 4 Extra de manín 6 Con toda la share 7 euros A tope de monas chinas 8 euros Con esencia de taco 7 pavos He intentado contactar con este men Le he dicho Escríbeme al email Tal Esto es toda una excusa Para contactar con el men Si eres el men Escríbeme al email Tío Intenta demostrar que eres tú Porque ahora mismo Me estarán llegando Como dos o tres emails De Jijis del chat Míticas ratas del chat Que ponen Puro dos puntos sub en el chat Y cosas así Diciendo Soy yo Soy yo Soy yo En plan Pero me interesa man El curro O sea La ilustración es la polla Juja el promedio Cuando Juja está jugando Un juego nuevo Y no hace lo que quieres que haga Rata Aprieta el puño de rabia Lo que es triste de verdad Lo que es triste de verdad Es encontrarse a Juhi Por la calle Y no saber si es él O otra persona Gente si me veis por la calle No me saludéis Os odio Nada es broma Pero no me pidáis dinero Viajero del team Saludos a todos Guapísimos Aquí Vegetta777 En un gameplay directo De Planeta Vegetta Y bueno chicos Estamos en el primer capítulo De la segunda temporada En un mundo completamente nuevo Es decir Ahora mismo No tengo ningún nivel de experiencia Imaginais que Kenshi hubiese sido un Minecraft El equivalente Hubiese sido la polla Juja sentimiento Me amarías Aún sabiendo que soy fan de Juhala Rata punta Buah que traumita Caralho Filha da puta Toda vez que yo posto la porra de un vídeo En un stack Me pasa ahí Caralho Toda vez Toda vez Realmente os enfadáis así Cuando me caigo en Junkie La gente Estoy trascendiendo como persona Estoy alcanzando un nuevo nivel de persona Espectador promedio Juja regresando a Kenshi Top 5 Mas cultas más épicas de la historia Número 5 Cabra Chukitaka La cabra Chukitaka Es una cabra que hace El Chukitaka Número 4 Carpincho Este carpincho Se vi muy buena onda Puede descontarle tus problemas Número 3 Peja lagarto Este conches O madre no te lo recomiendo Porque es muy peligroso Número 2 Galina aquática Esta galina fue convocada Las olimpiadas de natación Pero No fue porque es muy humilde Número 1 Juan Simplemente Juan La mejor mascota del mundo ¿Quieres escuchar algunos tonos? El Juja Sabe ¿Cómo mete el bombo, no? ¿Qué le han echado al bombo? Finalmente Juja Figura Lego Lo del server de Minecraft Mira ¿Qué te parece la idea De que construyamos una parcela? Quiero parcelas en mi server de Minecraft Eso es todo lo que quiero En mi server de Minecraft Parcelas De Virgin Juja Es Odaku Se salta el domingo de Kenshi Lee el chat ocasionalmente Solo es una persona No se termina en el que va Escucha música de madres De chat KKKK La mejor comunidad de raid Literalmente miles de personas Siempre saben qué hacer En los videogames Carvallo sin B Requiere un equipo de mods Para controlarlo Siempre propone Para poner el emote de acuado Lo vamos a dejar aquí Un aplauso para el chat Pero os amo Os amo Realmente no Pero bueno Lo dejamos aquí ¿Verdad?